Aquí vamos con el desafío de y si lo dejé en una isla cubierta de hierba en el centro de todo Pero antes es importante ahora más que nunca recordarles a todos que pueden ir a la tienda de objetos Y luego a la parte de abajo que dice apoya a un creador En este recuadro lo único que debes hacer es escribir mi código EIVAX, EIVA y una X al final Y luego presionas el botón amarillo que dice abrir o buscar Parece una tontería pero créeme que esto ayudará muchísimo al canal así que gracias a todos por el apoyo Y continuamos Y continuando chicos esta misión es muy sencilla Tenemos que ir a esta isla justamente donde acaba de aterrizar que se encuentra en esta parte del mapa Mira exactamente aquí Ok ahí la tienen Lo que recomiendo es que cuando caigan bueno recojan cualquier arma incluso por ejemplo el poder de tierra o que se yo Y luego de aquí vamos a esta islita que bueno más bien es como un islote la que está aquí Ya les voy a mostrar la ubicación exacta exactamente esta ya que es donde tenemos que llegar Ok la otra era para conseguir algún arma o algo por el estilo Ahora fíjense ya nos completa la misión pero además nos desbloquea otra misión que dice que tenemos que desenterrar esto Entonces lo que vamos a hacer es darle aquí un par de picazos a esto y recoger el juguete de perro Simplemente interactuamos y listo Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido Si fue así ya sabes suscríbete con la caparita Y nos vemos en la próxima